pero si antes entre primos era bien así como que si jugaban papá y mamá yo siempre vi eso yo con una vez y jugué me acuerdo pero con mi tío con tío rané de mamá y papá y me regañaron porque eso no juega con los tíos ni nada de eso y lo peor que me hacía es besarme con julito y es mi primo el que vive a la par de mi casa sigue mi primo vos y hay no cometía el pecado yo guardé pero pero estaba pequeña no sabía si estaba chiquita si es que no cometí pecado hasta que viva y me explicó una vez que no vaya hoy vamos a ir a caer al gordito ayer que viene y vine aquí a un día de aquí este lugar va mira como tipo tres de la tarde y estaban trabajando todo pero aquí no estaban trabajando Allá está la mañana. Allá yo, allá misma. Mentira, vamos a ver pues allá. Vamos pues. Vamos pues. ¿A dónde vamos a ir pues? Este es el que no tiene agua. Yo le voy a pagar la que le pongo a Julio que el día. De qué? De Julio que el día se dice que iba para el baño y está Berlín. Aquí estoy pidiendo que los han dejado ya. Ah, yo hasta allá lo dejé. Yo voy a pagar el mío y lo voy a pagar. Lo que les digo es que no les va a pagar. El mío ya está en el bolsón Armando. Allá está en el bolsón. Ahí pueden ver si estoy en línea. Ahí voy el mío y lo voy a pagar. Ahí voy el mío y lo voy a pagar. Es que yo si quieres echarlo y no lo eches. Porque ese no tiene nada. Si quieres echarlo, si quieres no lo eches. No hombre, que buenísimo. Vamos a montar el corriente. Vamos a ver. Que solo me han dejado la cámara. Todo está peleando. Vamos, vamos pues. Vamos a ver el gordito. Vamos pues. Sí, porque esta gente solo peleando. Están peleando. Se levantaron cruzados. Sí, todos. Mi niño. ¡Gordito! Mi niño. Como mi niño. ¿Cómo le dice? Manio. No, de la área de hielo. Manio. No, Mamu. Mani. 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 No, es Mani. ¿Qué onda gordito? Lo venimos a ver. ¿Cómo le llama? No, tiene otro apego. Monkey. ¿El nombre? ¿El de Moana? No, él es este... ¿Cómo le llama? Maui. Maui. Vaya. Mire. Le venimos a entrevistar aquí. No sé. ¿Cómo está la jugada? ¿Cómo está la jugada ahorita aquí? Cuéntenos. Mire. Queremos que le explique. ¿Cómo le han salido aquí los... Los trabajadores? Ahorita están trabajando bastante bien. Están trabajando bastante bien. ¿No le han revelado ni uno todavía? No, todavía no. Ah, ok, ok. Y... O sea, ¿todo bien? ¿Está trabajando bien aquí? Mire. ¿Y ya se recuperó del pie? No, todavía. ¿Y qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? No, no te salió. ¿Y con qué? ¿Y con qué le pasó? Estaba moviendo aquel árbol que estoy... Ay. Él se lo hizo. ¡Fuelta! Se dejaron caer. Estábamos moviendo, güey. Como está pesado. Pero es verdad que para la clínica... A mí me gusta un chambre que dicen que para la clínica lo llevaba pululo, por ejemplo. ¡Mira, gordito! Es cierto. No sé si serán ciertos los chambres, va. Yo que vine aquí, va. Pero... A mí ya no me lo contaron, va. Pero dicen que después del accidente que usted estuvo solo sentado, pasó todo el día. Todo el día pasó sentado. Mira, yo estaba con la Gladys y la mujer estaba desesperada porque él se venía a ver. De verdad. Y esta camiseta es única que sabe que lo vas a poseer. Decía la doctora, ya va a hacerme la multa, le decía. Pero esa le decía que le hace falta todavía la contestación. Es que, mire, le dice, mi esposo ahorita le ha pensado un accidente y yo. Me cansaron. Sí, yo le dije que tenés por Gladys. Y le digo que yo me acuerde, el pollo te dejó, le dije. Y entonces me dijo ella. No, me dijo el otro que me he conseguido. Es que aquí se va uno, viene otro. Es que, mire, la sirena, mire, la sirena tenía apoyo, va. Usted sabe que el pollo es bien, huevón. Y a ella le gustan los hombres bien trabajadores y todo. Ah, amor, le volvemos a conocer un hombre trabajador. Ah, sí. Desde mucho tiempo que tuvo, quiero decir, casi 10 años de que tuvo apoyo al huevonazo. ¿Cuántos años tuvo apoyo, vos? De mantenido. 8 años. 8 años de ser mantenido, de le prestar la camioneta, de tener en la casa, de darle comida, de darle dinero para que saliera. ¿Qué más le hacía? Le comía todos los churros, todo, todo, todo. Tenía bebida. Pero mira, ayer en la noche algo que sí me sorprendió, estábamos hablando, va. Y dirán, ay, yo pensé que la Gladie ya está dormida. Y dice, le va, gordito, ya, duérmase. En la mañana va a costar que lo levanten. Porque ella no llega a levantar en la maca la Gladie. ¿Ya te desayuno le hace? ¿Le hace desayuno la Gladie? No, él cocina, cocina. Yo de las 4 estoy despierto. A las 5 me vengo a bañar, después desayuno. Temprano. Me espero un rato, me cepillo y ya salgo por acá. Ah, pero ahora ya le puso refuerzo a ella la maca. Porque aquel día... No, pero... No, pero lo que veo... ¿Cuánto tiempo tienen de estar aquí ahora? Ayer venimos a mediodía, porque allá solo hicimos mediodía. Terminamos allá donde... Ah, ah, ya... No, 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 era poco ahí iba. Pues... Ahí era poquito. Pero, vaya, pero mire, le vamos a decir... Le vamos a decir algo. Siento que... Siento que... Siento a lo que habíamos ahí, que éramos como ocho... No... Siete creo, siete creo o seis. Algo así estábamos. Limpiamos todo ese pedazo que se mira allí. Limpiamos allá. Y... O sea... Yo siento que avanzamos un poco pues. Ahí fue cuando lo felicitó Gustavo. Ajá... Marvin. ¡Gordito! ¡Marvin! Mirando trabajado, mirame. ¿Qué le puedes decir vos? No, el gordito no... Una gaseosita. No, le digo yo que... Lo... Lo... Lo felicitamos porque... Vieras la herida. Vieras como así, la cuarta vez. Sí, se golpeó. ¿Cómo le das? Es pequeña, pero sí se golpeó. Ese es gordito. Ayer sí andaba hasta sangre, andaba. Yo lo dije, no, andaba grande. Pero esos golpes sí duelen, duelen, pero bastante. Le quitamos el palo a aquella piedra, sale rodando. ¿Cuál? ¿Cuál? Ah, sí, obvio. Iba a pegar a la... Obvio que sí. Lo rodamos así por los árboles. Por eso no quemamos aquí el monte, aquí arriba, porque todos los árboles están cerca. Ajá. Aunque todos los que han plantado hace poco, entonces... ¿Y tú haces por nosotros allá? Tocó ir hasta allá. Y a quemar el montón de fondos. Y cómo... Todos nos quemamos ahí. ¿Y cómo te va desde Caporal? De Caporal, sí. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo ven? Ahí están bien, ahorita están bien. Sí, porque ahorita cuánto lo han vendido. Pero... Ahorita tenemos un grupo de 10. De 10. ¿Y usted? 12. 12, 12. 12, porque cuentan por 2, va. 2 gorditos. Es que doble fuerza, no te fijamos. No, no, no es por gorditos, es porque tiene bastante fuerza. Imagínate que los trabajos que vos haces, lo hacemos todos nosotros los huevonazos. Sí, los huevonazos. Sí, los huevonazos, porque los que trabajamos es otra huevonazos. Y fíjate que yo aquel día le dije yo a él, porque la verdad, él sí tiene bastante, pero bastante energía. Sí. O sea, bastante. Y mira, cuando no está haciendo nada aquí, él andaría viendo qué hacer. Ajá. O sea, nosotros trabajando y él ya ha salido, nos ayuda y después se pone a hacer ejercicio. Ajá. Ajá. Él descansa, él descansa los domingos, va. Sí. Pero nosotros descansábamos el día lunes, pero igual él siempre anda trabajando con nosotros. Ajá. 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 por eso, imagínate que van a hacer así nada como ya tenemos un caporal aquí pero mira ya está funcionando mira a ver, camarón camarón si no es en ese voladito y si llamamos a camarón que muestra el cortito tenía un montón de nuevas redes que le da una clase ajá ahí ve si lo llevamos, que le da una media clasecita ahí en el bocal ahí vea vamos gordito, venga no quiero montar en animalito de camarón o tal vez no creo o tal vez después del trabajo que es mi enseñanza ajá a mí me se ayudan a darle la bolqueta acá primero para manejar la que le tiene enseñar a manejar a parqueo y puede todo lo que es para que pesa y la bolqueta porque a mí, mira, Mauri creo que aprendió a manejar no sé si había manejado él esta, las máquinas Mauri no, no sé si ya sabía o le enseñaron aquí te digo manejar puede porque yo creo que aquí ya los trabajadores han tenido oportunidades de aprender en esa cosa porque Saúl puede manejar la bolqueta pero no usarla ¿quién? permín entonces Saúl la puede mover es como que no hay más bajada lo que pasa es que necesitan práctica ajá vaya, porque yo sé que la ves y tal vez si la mueva la mueve de aquí a allá pero todavía no he aprendido a eso no he aprendido como a llevar carga o a levantar la carga vaya, eso te iba a decir no sabes ni cómo descargar cargar, sí te cargas rápido no me atrevo a hacerlo porque sé que no estoy no sabes ni cuál es el terreno indicado para descargarla ajá a vos tenés como aquello que te va a dar miedo que te vaya no, no le había pasado de Coco que no vio el terreno y pum no le faltó a Coco pero Coco Coco le va no, mira el terreno es posible él, él en cualquier lugar o sea, él en vez de yo en mi casa me decía que nunca pasaba eso pero ya viene sí, pasa no, hoy no me gusta mira, a ver varios porqueteros pasan eso no solo Coco yo pensaba que pues sí va